hola mi gente espero que todos estén muy bien sean ustedes bienvenidos a mi canal fbm frenchies su canal y para el día de hoy tenemos un nuevo vídeo un vídeo sencillo tratar de ser lo más corto posible vamos a hablar sobre la melanina sobre la feumelanina y la eumelanina y también cómo funciona el gen de intensidad el gen intensity con estos dos locos y con estos dos tipos de melanina cierto entonces bueno ahí hay dos tipos de melanina la una llama feumelanina y la otra es la eumelanina cierto entonces la humana nina es la encargada de los colores marrones los colores negros y también el gris entonces podríamos ver aquí todo lo que son perros blue coco a chocolate pero esos perros que son las diluciones del negro son los perros que tienen eumelanina y por otro lado la feumelanina es la que se encarga de los colores rojos y los colores amarillentos por ejemplo el faun aquí vemos un faun esto se llama feumelanina entonces vuelvo y repito esto los colores rojizos o dorados o amarillentos son feumelanina y los colores oscuros negros en los colores blu coco a este blue este el negro se llama feumelanina perdón eumelanina disculpen perdón eumelanina los colores oscuros eumelanina los colores rojos y dorados feumelanina y los colores grises también son eumelanina cierto entonces los colores que provienen del negro son los colores con eumelanina así como el blue y el coco entonces vamos a ver el gen de intensidad que es lo que causa el gen de intensidad el gen de intensidad es un gen que hace que los perros se vean a pesar de que se llama intensidad no los pone intensos sino que los les diluye la intensidad entonces un perro que ya que es así que tiene feumelanina este color cuando tiene gen de intensidad se va a ver como este otro faun que está acá se va a ver muy claro el gen de intensidad afecta es a la feumelanina a la eumelanina no la afecta a pesar de que el gen de intensidad es un diluyente al igual que el blue que el coco no va a permitir que se vea en la eumelanina pero en la feumelanina si la puede afectar entonces vamos a hacer un ejemplo a ver por ejemplo un perro antan ahí hay varios tipos de perro antan pero a mí también yo busco uno por aquí por ejemplo este antan como ustedes pueden ver el antan de este perro es muy clarito y hay perros con antan que es un antan que se ve más rojizo entonces qué diferencia tienen estos dos tipos de antan la la este perro que tienen acá es un perro que no tiene el gen de intensidad entonces aquí a ver la parte oscura que es el blue vendría siendo la parte que tiene eumelanina el gen de intensidad no afecta es en esta parte que está aquí clarita que es el tan el perro pues aquí este pero no tiene el gen de intensidad entonces por eso acá en esta parte se ve oscura se ve un color rojizo porque el perro no tiene gen de intensidad y este perro que ustedes ven aquí si tiene gen de intensidad y por eso hace que el antan se vea claro entonces el gen de intensidad solamente le pudo atacar el antan pero el manto del perro que es la parte oscura no la puede atacar porque el gen de intensidad no ataca no ataca como tal el la eumelanina aunque hay veces pues hay gente que dice que no pero hay perros que si por la eumelanina se ven un poquitico más claros pero en sí como tal no ataca el color más oscuro ataca más al digo hacia los colores más rojizos a esos y los atacan pero también tenemos que tener en cuenta una cosa no todos los perros que tienen el antan claro tienen gente intensidad hay perros que tienen una copia de crema y con una sola copia de crema hace que el antan se le vea un poquito más claro pero en sí no lo afecta mucho entonces así es como el gen de intensidad afecta los colores rojos de la feumelanina por ejemplo vamos a tratar de explicarles con la aplicación de quad color para que ustedes la vayan aprendiendo a usar entonces aquí vemos que estos colores son los colores son los de la el gen agouti tiene es el gen de negro recesivo cierto entonces tiene diluido el blue eumelanina el cocoa eumelanina el chocolate testiable eumelanina perdón perdón el blue eumelanina y el chocolate testiable para lila también es eumelanina cuando estamos hablando de chocolate testiable ya no sé si le podríamos seguir llamando eumelanina porque es un color ya muy dorado o un bulldog francés new shea pues no se podría decir que es un perro sin que no tiene que no le está afectando la 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 melanina como tal pero qué pasa vamos a tratar de explicar para que no se vayan a enredar por ejemplo un perro found allí allí aquí tenemos un perro que si es afectado el gen de intensidad lo que hace es ponerlo más claro ya ustedes ven aquí porque porque si afecta al found ahora vamos a ver un perro cantan por ejemplo puede ser poco van tan si le ponemos el gen de intensidad el manto oscuro no lo afecta mucho pero el claro si lo afecta entonces tenemos un perro blue ponemos en intensidad y se le va a ver las partes están más claras entonces espero que si hay ya hay gan podido como de pronto aclarar una pequeña duda por ejemplo les quiero mostrar algo un perro pues un perro negro voy a poner un perro negro este perro negro el gen de intensidad no lo afecta para nada aunque aquí la aplicación dice que sí pero no 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 lo va a afectar porque porque la eumelanina no es afectada por el gen de intensidad pero si afecta los colores rojizos si los afecta entonces espero que ustedes tengan hayan tenido pues como de pronto algo algo de que me hayan entendido que sea para que sean que algo muy sencillo no es tan complicado entender después haré un video más técnico este video es como para que tengan una idea de que la melanina tiene pues dos tipos que son la feumelanina y la eumelanina que la eumelanina son los colores oscuros la eumelanina son los colores más claros y que el gen de intensidad a la eumelanina no la afecta tanto como si afecta a la feumelanina entonces espero que hayan entendido suscríbase al canal si no me entendieron déjenme ahí escrito en los comentarios y yo trataré de hacer otro video mucho más específico más técnico para que puedan entender de diferente manera espero hacerme entender suscríbase en el canal y bueno denle like y hasta la próxima bendiciones y